AGW BIT AGW BIT Para saber quién te gusta, si es que algo te gusta, tenés que probar, tenés que meterte Hacer 20 cosas y dejaras, pero hace algo, hace algo ahora Que sea lo que quieres, pero que sea algo No sé, que no vas a ser como yo Cuando los gallos cantan Dándonos de verde para volar Soy el chamaco de la cuadra Es que no creían que lo iba a lograr Ahora ya nada me hace falta Sigo por el barrio en el mismo lugar Los problemas ya no me espantan Siempre con la bendición camino en el calle Saliendo con puro vato satánico y fumando hierbas del otro lado Pero nunca me he olvidado de dónde he salido y a dónde he llegado Soy el mismo, nada me ha cambiado Y ahora la gente me mira muy raro porque me miran fumando a diario Y yo no le hago daño a nadie Solo estoy fumando, escribiendo y volando Las penas olvidando y el barrio recordando Yo vengo de cero y entrando en el juego Para la mierda leo y el jefe también Hoy quiero pistear y beber Llegando pa'l barrio vamos a aprender Inhalando polvo del orinoco a veces me pongo un poco loco Me patina el coco y me pongo bien belicoso, bien placoso Con los ojos chinos la pasamos chida Y con los gallos encendido Y bebe que bebe y toma que fuma Desde el barrio pa'l luna Inhalando polvo del orinoco a veces me pongo un poco loco Me patina el coco y me pongo bien belicoso, bien placoso Con los ojos chinos la pasamos chida Y con los gallos encendido Y bebe que bebe y fuma que fuma Desde el barrio pa'l luna Cuando los gallos cantan Dando uno de verde para volar Soy el chamaco de la cuadra Aunque no creían que lo iba a lograr Ahora ya nada me hace falta Sigo por el barrio en el mismo lugar Los problemas ya no me espantan Siempre con la bendición caminan el callejo Yo vengo del bar y no se me ha olvidado Lo que he reído, lo que he llorado A veces he perdido, a veces enrolando Junto a mis panas todas las mañanas Unas caguas y llegan mi bando Bien locas son y lleras Listos y ready's pa' la loquera Pa' una filta la noche entera Escuchando ajera, cártel de santa El millonario, el alemán Santa Grifá, Santa Feclán Inesto Peña y Ato Star One Todos los días en mis bocinas nunca faltan Estos locos me dan la vida Todos los días en mis bocinas nunca faltan Escuchando ajera, cártel de santa El millonario, el alemán Santa Grifá, Santa Feclán Inesto Peña y Ato Star One Todos los días en mis bocinas nunca faltan Estos locos me dan la vida Todos los días en mis bocinas nunca faltan Inhalando polvo del orinoco A veces me pongo un poco loco Me parto en el coco Me pongo bien belicoso, bien platoso Con los ojos chinos la pasamos chido Y con los gallos encendidos Y bebe que bebe y fama que fuma Desde el barrio pa' la luna Cuando los gallos cantan Dándonos de verde para volar Soy el chamaco de la cuadra El que no creían que lo iba a lograr Ahora ya nada me hace falta Sigo por el barrio en el mismo lugar Los problemas ya no me espantan Siempre con la bendición caminan el callejo Oye, y esto fue SJ, man IG, W, beats Cartel del Norte Records